Si al país va mal, no solo al gobierno le va a ir mal, le va a ir gobierno a todos. Bajo esta lógica surge la necesidad de abordar junto a todos los sectores de la vida nacional, políticas y planes que ayuden a erradicar o disminuir la violencia. La estrategia y los ejes centrales de esta política nacional de justicia y seguridad y convivencia que tiene como eje central el tema del sistema nacional de seguridad ciudadana y también el eje de prevención que cuenta con una estrategia nacional de prevención de violencia. El mandatario es consciente que los homicidios y las extorsiones son los mayores golpes a la ciudadanía en general, de los planes tome un giro bien definido. Tenemos 80 municipios en donde no se registran asesinatos y 43 donde se reportan solamente un asesinato. Otra cosa es el tema de las pandillas que sí están diseminadas en todo el país. También ha dicho que en cifras globales existen 199 localidades en donde se comete el 20% de los crímenes y 63 donde se concentra el 80% de las muertes provocadas por la delincuencia. No se trata de un proceso de diálogo meramente, sino de un proceso de búsqueda de acuerdos. Pero para eso tienen todos los sectores que ir conociendo lo que se está planteando, lo que está, digamos, proyectado, está escrito en el marco de un plan, de tal manera que podamos buscar acuerdos, porque si no establecemos acuerdos, es muy complicado llevar adelante cada uno de los proyectos estratégicos del gobierno. Empresarios y políticos asistentes dijeron estar claros en la necesidad de unirse para acabar con este flagelo. A ver, los temas delincuenciales todos están desbordados, algunos más que otros. Todos hay que tratar de resolverlos, pero obviamente estamos acá con el mejor deseo de escuchar, de participar y de tener una idea más clara de cuál será el rumbo en el tema de seguridad para el próximo quinquenio. Nosotros como Cámara de Comercio e Industria hemos hecho dos propuestas al gobierno anterior, de las cuales algunas medidas fueron tomadas en cuenta, otras no. Y estamos trabajando en una actualización de una propuesta nueva. Después de escuchar lo que el gobierno nos va a presentar este día, pues vamos nosotros a contribuir con nuestra propuesta particular y ayudar en todo aquello que merezcan o que requieran de nuestro apoyo. Empresarios, organizaciones laborales, la llamada clase política, los funcionarios judiciales, todos debemos de estar, absolutamente todos, alrededor de una discusión que posibilite acciones desde donde nos toca a cada uno. Y los resultados positivos es claro que surgirán del diálogo como base y el común acuerdo para cambiar el rumbo del país. El mensaje del gobierno central va encaminado a dejar de lado los colores políticos y trabajar en pro de los sectores más vulnerables.